Tema número 4. Propiedades del trabajo adaptativo. Segunda parte. El trabajo adaptativo genera resistencia en las personas porque la adaptación requiere que abandonemos ciertos elementos de nuestras formas pasadas de trabajar o vivir, lo que significa experimentar pérdida. Pérdida de competencia, pérdida de relaciones de subordinación, pérdida de trabajos, pérdida de tradiciones o pérdida de lealtad hacia las personas que nos enseñaron las lecciones de nuestra herencia. Un desafío adaptativo genera una situación que nos obliga a hacer concesiones difíciles. La fuente de resistencia que tiene la gente para cambiar no es la resistencia al cambio per se, es la resistencia a la pérdida. A la gente le encanta el cambio cuando saben que es beneficioso. Nadie devuelve el billete de lotería cuando se lo gana. El liderazgo debe lidiar, entonces, con las diversas formas de pérdidas temidas y reales que acompañan al trabajo de adaptación. Anclado a las tareas de movilizar a las personas para prosperar en contextos nuevos y desafiantes, el liderazgo no se trata simplemente de cambiar más profundamente. El liderazgo consiste en identificar lo que vale la pena conservar. Es la conservación de las preciosas dimensiones de nuestro pasado lo que hace que valga la pena soportar los dolores del cambio. Quinto, el trabajo adaptativo exige experimentación. En biología, la adaptabilidad de una especie depende de la multiplicidad de experimentos que se realizan constantemente dentro de su acervo genético, lo que aumenta las probabilidades de que en esa inteligencia distribuida, algún miembro diverso de la especie tenga los medios para tener éxito en un nuevo contexto. De manera similar, en la adaptación cultural, una organización o comunidad necesita realizar múltiples experimentos y a aprender rápidamente de estos experimentos para ver qué caballos montar en el futuro. La resolución de problemas técnicos de manera adecuada y eficiente depende de expertos autorizados para el conocimiento y la acción decisiva. Por el contrario, hacer frente a los desafíos de adaptación requiere la comodidad de no saber a dónde ir o cómo moverse a continuación. Al movilizar el trabajo adaptativo desde una posición de autoridad, el liderazgo toma la forma de elementos protectores de desviación y creatividad en la organización, a pesar de las ineficiencias asociadas con esos elementos. Si las personas creativas o francas generan conflicto, que así sea. El conflicto se convierte en un motor de innovación, en lugar de únicamente una fuente de ineficiencia peligrosa. Manejar la tensión dinámica entre creatividad y eficiencia se convierte en una parte constante de la práctica del liderazgo para la cual no existe un punto de equilibrio en el que desaparezca esta tensión. El liderazgo se convierte en una improvisación, por muy frustrante que sea, no saber las respuestas. Sexto, el marco de tiempo para el trabajo de adaptación es marcadamente diferente al del trabajo técnico. Se necesita tiempo para que las personas aprendan nuevas formas, separar lo valioso de lo prescindible e innovar de manera que les permita llevar adelante hacia el futuro lo que siguen considerando valioso del pasado. Moisés tardó 40 años en llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida, no porque fuera una caminata tan larga desde Egipto, sino porque le tomó tanto tiempo al pueblo, dejar atrás la mentalidad dependiente de la esclavitud y generar la capacidad de autodeterminación, gobierno guiado por la fe en algo inefable. La figura 6.2 ayuda a representar esta diferencia en el marco de tiempo. 7. Los desafíos adaptativos generan evitación. Debido a que es tan difícil para las personas soportar periodos prolongados de perturbación e incertidumbre, los seres humanos naturalmente se involucran en una variedad de esfuerzos para reestablecer el equilibrio lo más rápido posible, incluso si eso significa evitar el trabajo de adaptación y excusarse de los problemas difíciles. La mayoría de las formas de fracaso al abordar los desafíos adaptativos son producto de nuestra dificultad para contener periodos prolongados de experimentación y las conversaciones difíciles y conflictivas que los acompañan. Evitar el trabajo es simplemente el esfuerzo natural para restaurar un orden más familiar, por restaurar el equilibrio social, político o psicológico. Aunque muchas formas diferentes de evasión del trabajo operan a través de culturas y pueblos, parece que hay dos tipos comunes, el desplazamiento de la responsabilidad y la desviación de la atención. Ambos métodos funcionan terriblemente bien a corto plazo para evitar el trabajo adaptativo, aunque dejan a las personas más expuestas y vulnerables a medio y largo plazo. Algunas formas comunes de desplazar la responsabilidad incluyen buscar archivos expiatorios, culpar a la autoridad de la persistencia de los problemas, externalizar al enemigo o matar al mensajero. Desviar la atención puede tomar la forma de remedios falsos, un esfuerzo por definir problemas que se ajusten a la propia competencia, repetidos ajustes estructurales, el uso defectuoso de consultores, comités y grupos de trabajo, conflictos estériles y luchas de poder o la negación absoluta. Octavo, para Heifitz el trabajo de adaptación es un concepto normativo. El concepto de adaptación surge de los esfuerzos científicos por comprender la evolución biológica. Aplicado al cambio de culturas y sociedades, el concepto se convierte en una metáfora útil, aunque inexacta. Por ejemplo, las especies evolucionan mientras que las culturas aprenden. Los científicos generalmente entienden la evolución como una cuestión de azar, mientras que las sociedades a menudo deliberan, planifican e intencionalmente experimentan conscientemente. Cerca de nuestra preocupación normativa, la evolución biológica se ajusta a las leyes de supervivencia. Las sociedades, sin embargo, generan propósitos más allá de la supervivencia. El concepto de adaptación aplicado a la cultura plantea las siguientes preguntas. ¿Adaptarse a qué? ¿Con qué finalidad? ¿Qué significa prosperar? ¿Qué deberíamos entender por progreso, como empresa o comunidad? En biología, la función objetivo del trabajo de adaptación es sencilla. Prosperar en nuevos entornos, supervivencia de uno mismo y el pariente portador del gen define la dirección en la que se adaptan los animales. Supervivencia de uno mismo y el pariente portador del gen define la dirección en la que se adaptan los animales. Una situación se convierte en un desafío adaptativo porque amenaza la capacidad de una especie para transmitir su herencia genética. Por lo tanto, cuando una especie es fructífera, al multiplicarse y proteger a los de su propia especie y logra transmitir sus genes, se dice que está prosperando en su entorno. Prosperar es más que hacer frente. No hay nada trivial en biología acerca de la adaptación. Algunos saltos adaptativos transforman la capacidad de una especie al desencadenar un proceso continuo y profundo de desarrollos adaptativos que conducen a una gama de formas de vida mucho más amplia. Aún así, prosperar en los sistemas biológicos se define por la progenie. En las sociedades humanas, prosperar adquiere una serie de valores que no se limitan a la supervivencia de la propia especie. Los seres humanos sacrificarán incluso su propia vida por valores como la libertad, la justicia y la fe. Así, el trabajo de adaptación en las culturas involucra tanto la clarificación de valores como la evaluación de realidades que desafían la realización de esos valores. Debido a que la mayoría de las organizaciones y comunidades honran una combinación de valores, la competencia dentro de esta combinación explica en gran medida por qué el trabajo de adaptación a menudo implica conflicto. Las personas con valores contrapuestos se relacionan entre sí al confrontar una situación compartida desde sus propios puntos de vista. En su extremo, y a falta de mejores métodos de cambio social, el conflicto de valores puede ser violento. El trabajo de adaptación, entonces, requiere que deliberemos sobre los valores por los cuales buscamos prosperar y exige una investigación diagnóstica de las realidades que enfrentamos que amenazan la realización de esos valores. Más allá de legitimar un conjunto conveniente de suposiciones acerca de la realidad. Más allá de negar o evitar las contradicciones internas en algunos de los valores que consideramos valiosos. Y más allá de afrontarlos. El trabajo del progreso adaptativo implica buscar de manera proactiva aclarar aspiraciones o desarrollar otras nuevas. Y luego implica el arduo trabajo de innovación, experimentación y desarrollo cultural para realizar una aproximación más cercana a aquellas aspiraciones por las cuales definiríamos prosperar.